qué tal amigos cómo están mi nombre es seastrán mora y hoy vamos a hablar sobre la mg 300 y vamos a hablar sobre los over drives realmente los over drives es algo muy interesante para poder checar en esta pedalera les recomiendo que usen este ampli que es uno de los que más me gustó que es un tipo twin que básicamente es una emulación defender si realmente me parece muy muy chévere muy interesante y en base a este amplificador vamos a probar los over drives porque en base a este amplificador porque realmente si ustedes cambian de amplificador pues los over drives obviamente van a cambiar de sonido ya que el ampli es un 70% del tono de todo el sonido entonces básicamente pues vamos a basarnos en este ampli que es un tipo fender que ustedes saben que pues en este canal nos dedicamos a tonos limpios tonos ambientales entonces estos son los amplis que es de mis favoritos para este tipo de música entonces bien vamos a ir a los drives que es la parte donde dice effects y vamos a checar todo lo que tiene si se dan cuenta que el primero que emula es un distorsión de mxr si emula esta distorsión vamos a checarla a ver cómo suena sin distorsión tengo prendido un delay muy pequeño y una river muy pequeña y básicamente son así con él la distorsión tenemos esta distorsión que es una mxr vamos al siguiente y aquí emula un arcy booster de la marca exotic effects este es algo obviamente muy suave más un tipo booster como más como para alzar la señal luego aquí emula de la misma marca exotic effects pero emula un ac booster listo aquí emula una distorsión de voz aquí emula un tubo screamer realmente este es uno de mis favoritos siguiente emula un tipo blues driver que este es de voz este realmente me gusta como suena siguiente emula el famoso morning glory no había visto un pedal que emular el morning glory este lo emula bueno este básicamente es el morning glory emula un red distorsión emula un red distorsión siguiente emula este red distorsión emula este crunch emula este crunch chévere por este último el big moff chévere por este último el mismo chévere por este último el mismo chévere por este último el mismo y listo y listo básicamente esta es toda la emulación realmente están interesantes en mi top me quedo con el tubo screamer con el blues drive con el morning y con el rat estos son los que más me gustaron listo bueno estos también están chéveres no están no están mal pero yo me quedo con el rat morning blues y el tubo screamer realmente parecieron geniales recuerden que si ustedes en se simulan con otro tipo de amplificador en este caso quiero ir con este box de 30 va a sonar totalmente diferente todos los pedales si entonces yo les recomiendo que empiecen a probar vamos aquí suena bastante diferente no sé por qué para mí las emulaciones de los pedales de un box a mí nunca me han gustado no sé por qué por eso casi siempre elijo un fender que es como el como entre comillas los más chéveres entonces bueno ahí lo ideal es que ustedes puedan checar toda esta parte de los overdrives y lo puedan estudiar si tienen algún comentario alguna sugerencia o que ustedes quieran hacer un aporte recuerden que en los comentarios está habilitado para que ustedes puedan escribir Dios los bendiga que estén muy bien no olviden seguirme todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo chao